Oye, oye Dizzy, vamos a aprenderla. Loco, esto es mi tema, yo te lo traigo pa' que tú bote tus penas. Loco, esto es mi tema, yo te lo traigo pa' que tú bote tus penas. Este tema de los tigres pa' que bailen de lao, cojan todos sus parejas que lo vamos a hacer callao' pa' que los vecinos no oigan este ritmo en tu bar. Oye, no te sorprenda que todas las mujeres hagan fila, vamos a hacerla. Oye, oye, no te sorprenda que todas las mujeres hagan fila, vamos a hacerla. Oye, te traje este tema pa' que tú te la goces y te olvides los problemas. Oye, mami, oye, te traje este tema pa' que tú te la goces y te olvides los problemas. Comenzó el party, todo el mundo encendió. Mujeres están gozando, guayando con el marido. Que mientras yo me pierdo, voy buscando la cabeza. A ver si yo encuentro el muñeco en la cabeza. Oye, loco, este es mi tema, yo te lo traigo pa' que tú bote tus penas. Loco, este es mi tema, yo te lo traigo pa' que tú bote tus penas. Mira, los vecinos ahora están todos encendidos. Quieren bailar el tema porque estamos todos prendidos. Y ahora venga el barrio que vamos a montar el lío. Mujeres preparadas que vamos a meter zumbío. A Teresa, le gusta el zumbío. Mira, mira, a Mari, le gusta el zumbío. Mira, dile, a Caro, le gusta el zumbío. Oye, a Jenny, le gusta el zumbío. Mira, mira, a Mari, le gusta el zumbío. A tu mujer, le gusta el zumbío. Ese cuero. Le gusta el zumbío. Mira el otro cuero. Le gusta el zumbío. Mucho cuero. Que están con el zumbío. Vamo, vayala. Vamo a prenderla. Vamos 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 a prenderla. Vamo a prenderla. Como que te hiciera bailar. Loco, esto es mi tema Yo te lo traigo pa' que tú botes tu pena Loco, esto es mi tema Yo te lo traigo pa' que tú botes tu pena Loco, esto es mi tema